Todo es curvas amigos, está super peligroso De hecho pasamos por un lugar donde se había desbordado varias rocas Oh si lo santo amigos, ahora si está lloviendo bastante, bastante en serio Hay unas partes de esta ruta que si o si tienen que pasarse con un poco de peligro amigos Y me parece que ya estamos a nada, a nada de llegar hacia Aguascalientes amigos Ya lo siento cerca, lo siento en los nuggets, en mis gotas de sudor Hoy es el gran día amigos, son las 6 y media de la mañana, sigo un poco dormido Pero ahorita nos dirigimos al transporte que nos va a llevar a la hidroeléctrica Para empezar a subir sobre el camino Inca hacia Machu Picchu El día de hoy vamos a llegar en la tardecita Y ahorita vamos hacia una van que nos va a recoger en la iglesia de San Blas Estamos entrando ahora mismo a Ollataytambo Hicimos una parada como de media hora, ahorita vamos a comer algo, desayunar algo ligero Para poder llegar después al punto inicial de la hidroeléctrica Así que vamos a almorzar muy bien para poder aguantar bien la ruta Hacia la parte de arriba en Aguascalientes Así que bueno, ahorita vamos a ver si nos comemos algo para seguir con la ruta Bueno amigos, ahora hicimos otra parada en un lugar llamado Huamanmarca Está dicho en quechua y significa lugar del águila Ya nos agarró muchísimo la lluvia, ya empezó a llover bastante En verdad esperemos que ya en el camino en la hidroeléctrica pare un poquito más Sino de todos modos pues está como que prevenido que esté lloviendo y lloviendo No le tenemos miedo a nada amigos Pero bueno, la carretera sí está bastante, bastante peligrosa amigos O sea no se los voy a mentir Realmente he visto una sola moto, una curva Pasan dos segundos entre otras y todo el camino O sea ni siquiera esperas para dos segundos y todo es curvas amigos Está súper peligroso Me imagino que ya estos conductores saben qué onda Todas las cascadas que incluso atraviesan la ruta por la cual van pasando los automóviles Se ve increíble, de hecho pasamos por un lugar donde se había desbordado varias rocas Y que tuvieron que estar arreglando para que pudiera seguir el transporte que pasa por estos lados Es todo una travesía a llegar a Machu Picchu amigos Ya desde ahorita se están dando cuenta Bueno amigos ya llegamos al punto donde nos dejó la van Nos dejó aquí en un lugar donde vamos a almorzar algo La verdad es que tengo cero, cero hambre El viaje estuvo bastante pesado, demasiadas curvas, súper exagerado Y pues hay muchísimas sobras amigos Está como que en todo momento así pues la van donde íbamos No había ningún solo momento de tranquilidad Así que mi estómago está sufriendo en estos momentos Pero en un momento se va a calmar y sobre todo tenemos que alimentarnos bien Para toda la caminata que nos espera de unas dos a tres horas Esperemos esté tranquila, no nos agarre la lluvia Y bueno, a disfrutar de esto que vamos a comer ahorita Y bueno, estoy ahorita con Alexis Él viene de la Argentina Igual viene solo, es viajero Y pues dice que también está todo revuelto del estómago De que estuvo pesadísimo el viaje Igual la proba si te calma, ojo, probalo Seguro, seguro, eso esperemos Tienes que registrar tu entrada mostrando alguna identificación Para tener un control de los que ingresan y salen de este lugar Justamente vas ingresando a la caminata Hay estas vías del tren Y bueno, hay muchas tienditas Y como restaurantes locales pequeños Donde puedes comer algo Se ve bastante bonito Está pues, vean Está en medio prácticamente de demasiada naturaleza Montañas enormes Neblina Se respira aire puro Y bueno, eso hace que ni siquiera se te haga pesada la caminata Hasta te da gusto estar aquí mucho tiempo estando caminando Más adelante pues estaremos viendo Qué tan pesado se va haciendo No mames Vean mi cara, estoy todo sudado Creo que no escatimen en venirse Súper, súper ligeros amigos Yo me vine ligero pero creo que Dejar algo más no me hubiera hecho nada de mal Bienvenidos a Santuario Estérico de Machu Picchu Acceso autorizado Nueve kilómetros aproximadamente Machu Picchu Pueblo Vean esta parte amigos Aquí no hay nada hacia abajo Caminas Y si caminas mal Uyiste De hecho está prohibido caminar por aquí amigos En la parte de en medio Aquí a nuestros amigos De nacionalidad creo que coreana Como que les valió un poco realmente Caminas por aquí No sé Me están animando a hacerlo por aquí Aunque en realidad está prohibido Y pues si es bastante peligroso Nada más ustedes juzgan Ya decía yo que nuestros amigos Eran demasiado valientes Se les estaba yendo la onda En realidad tienes que caminar Por esta parte lateral Podrían hacerlo Porque en realidad no hay como que Una seguridad que te diga No pases por aquí Pero estarías poniendo Sumamente en riesgo tu vida Vean en esta parte Te ponen un buen de stickers Sobre páginas Proyectos Viajeros De todo tipo Lo que estoy viendo Es que para allá Hay unas pequeñas Como cabañitas Donde pues puedes realizar camping Por aquí pueden tener un refugio En esta parte de las vías Para amenizar un poquito más La caminata Amigos Vamos a probar La tan famosa Cerveza Cusqueña No la he probado En todos mis días Que he estado aquí en Perú No la he probado Está bastante buena Está bastante impredecible El clima En esta zona Amigos En verdad De repente Empieza a llevar muchísimo De nada Ya hace un buen calor otra vez Vuelve a llover Te da frío Creo que ahora si va a llover En serio amigos Pero bueno Venimos preparados Hay que ponernos en la impermeable Ya rápido Ponerle uno a la mochila Si rápido Porque si empieza a llover demasiado Esto se va a poner bastante Bastante mal Todavía nos falta un buen rato Oh si lo santo amigos Ahora si está lloviendo Bastante Bastante En serio Por suerte tengo este impermeable Improvisado Que compré En una tiendita Mientras no se moja la mochila Y la cámara Todo bien Bien amigos Ahí viene el tren Ahí viene el tren Wow Pasa tan pegadito Ya de esta parte Ya va a acabar Por allá van todos los pasajeros Hay que seguirle Ay por cierto Aquí ya es un completo desastre El camino amigos Está sumamente enlodado Hay que tener extremo Extremo cuidado Vean nada más Como se inundan las botas Y bueno Como se escucha En efecto Toda esta ruta Que estamos realizando La realizamos Al lado Justo al lado De un río Hay unas partes De esta ruta Que si o si Tienen que pasarse Con un poco de peligro amigos Así que tal vez Esta ruta No es tan apta Para personas Ya muy adultas De la tercera edad O niños muy chiquitos Que a lo mejor Si pueden distraer Puede pasar algún accidente Machu Picchu A dos kilómetros amigos Eso parece ser buena señal Y bueno Aquí está Uno de los trenes De Inca Rail Estacionados Y me parece Que ya estamos A nada A nada De llegar Hacia Aguascalientes Amigos Ya lo siento cerca Lo siento En los nuggets En mis gotas de sudor Un momento Amigos A este punto La verdad es que Estoy bastante cansado Espero que esté pronto Aguascalientes Creo que se nota Bastante en mi cara Como es que estoy Ya bien sudado Ya bastante cansado Y si lo vemos De esta forma Esta aventura Ya lleva casi 12 horas amigos Desde las 6 de la mañana Que salimos Del hostal Que nos recogieron Todo el transporte En esa ruta Tan complicada Hacia la hidroeléctrica Y bueno Más esta caminata Que ya se está prolongando Este es uno De los trenes Más lujosos Que está relacionado El recorrido Para los turistas Incluso ahí se ven Los detalles Bastante lujosos Las lamparitas Bueno amigos Oficialmente hemos llegado A Aguascalientes Machu Picchu Atrás mío Están las letras De Machu Picchu El recorrido Estuvo bastante cansado Amigos Mucho más de lo que esperaba Pero también bastante divertido E interesante Bueno amigos Muchas gracias Por haberme acompañado En un video más Recorriendo el Perú La travesía por este país Aún continúa Puedes suscribirte al canal Para no perderte La siguiente travesía Y dejarme cualquier duda En los comentarios Yo los veo En un próximo video